Una vez bailaba yo con mi novia en el callón Y yo bailaba cerradito y ella bailaba apretado Y me apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi seda me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Así le dije a mi novia para que oiga a mi suegra Y mi hija no detestes tanto, mira que estoy confocado Mejor bailemos abierto porque así es más refinado Y enseguida que mi suegra comentaba con la gente Y yo por dentro me reía y pensaba ya entusiasmado Vieja linda si me viera cuando bailo bien pegado Pero para complacerla y seguirle el acordiente Le expliqué el ojo a mi novia, seguí bailando decente Va a completar un cuento y hacia todo derechito Bailando siempre bailando, cantaba yo este versito Y enseguida que mi suegra comentaba con la gente Y yo por dentro me reía y pensaba ya entusiasmado Vieja linda si me viera cuando bailo bien pegado Pero para complacerla y seguirle el acordiente Le piqué el ojo a mi novia, seguí bailando decente Y para completar el cuento y hacia todo derechito Bailando siempre bailando, cantaba yo este versito Bailemos abierto, que más refinado Ba-ba-ba-ba de suelto, no quiero zapado Pegando a la hebilla, si bailo pegado Mi suena me mira, me tiene chequeado Y yo quiero presentarles la tropeza Oye pasarrina ¡Pica, mosco, pica! Pica, mosco, pica! ¡Pica, mosco, pica!